El juego de cartas de Pokémon es muy divertido y tiene cada vez más jugadores y coleccionistas. Existen cartas muy bonitas, muy raras y algunas muy poderosas, tanto que The Pokémon Company ha decidido prohibirlas de sus reglas. El día de hoy analizaremos dichas cartas y veremos por qué causaban terror en algunos jugadores. Antes de iniciar, les recuerdo que tenemos un video en el canal donde explicamos cómo se juega este singular juego de cartas, por si les interesa y quieren adentrarse más en este mundo. Les dejaré el link en la descripción. A su vez, es bueno saber que en Pokémon hay dos formatos oficiales, el Standard y el Expandido. En Standard se juegan con las últimas expansiones disponibles y cada año hay una rotación donde las expansiones más antiguas van quedando fuera, mientras que en Expandido se usan cartas de expansiones que existen desde la era de blanco y negro. El gran número de cartas disponibles en este último crea combinaciones peligrosas, y es por eso que la mayoría de cartas prohibidas son de este formato. Aún así, a diferencia de otros juegos de cartas, aquí hay costes de energía, reglas de una vez por turno, etc. Y eso hace que la lista de cartas prohibidas sea relativamente corta si la comparamos a otros juegos de cartas. Así que no es una lista interminable, no se preocupen. Pero bueno, comencemos ya con esto. Iniciamos con un clásico, el Bosque de Plantas Gigantes. Esta carta es un estadio que tiene el siguiente efecto. Los Pokémon planta de cada jugador pueden evolucionar durante el primer turno de ese jugador o durante el turno en que este ponga en juego a esos Pokémon. Básicamente es un acelerador para los tipo planta. No debes esperar un turno para poder evolucionarlos. El problema es que esa aceleración se puede hacer desde el turno 1 del jugador que pide iniciar primero. Había estrategias molestas con este estadio, como el tedioso Shiftry. Y sí, sé lo que deben de estar pensando algunos ahorita, Pero es de tipo siniestro. ¿Cómo se ve que no sabes nada de cartón, Saizorit? Pero el detalle es la especificación de la carta. Dice que los Pokémon planta pueden evolucionar. No dice puedes colocar un Pokémon planta para evolucionar. Esto quiere decir que mientras Seedult y Nusleaf sean de tipo planta, pueden evolucionar hasta Shiftry en el primer turno. La habilidad de Shiftry permite que cuando evolucione se lance una moneda. Si sale cara, tu oponente devuelve uno de sus Pokémon a su baraja. Un efecto muy bueno. Y la suerte de la moneda no es un problema. Hay formas de desevolucionar a Shiftry e intentarlo nuevamente. O colocar más de un Shiftry. Tu oponente ni siquiera había iniciado su turno y tú ya le habías dejado sin Pokémon en juego. Por lo tanto, perdía sin haber hecho nada. Este tipo de estrategias se llaman Dunk. Una condición de victoria donde tu rival no puede elegir nuevo Pokémon activo y se suele lograr en turno 1. Esto hizo que Shiftry de la expansión Próximos Destinos fuera prohibido. Pero el problema no era el Pokémon, era el estadio. Con el tiempo, se siguió abusando del bosque de plantas con Pokémon como Dizuiduai GX, que hacía algo muy similar a Shiftry, pero colocando contadores de daño en el primer turno. También estaba un Biplum de antiguos orígenes que impide el uso de objetos. Y hoy en día, hay más Pokémon planta evolución que se aprovechan del estadio. Entonces, Shiftry salió de la lista de prohibidas. Y el 18 de agosto del 2017, el horrendo estadio se prohibió. Ahora tenemos a un villano, el Az Oculto de Lyson, cuyo efecto es el siguiente. Los jugadores ponen todas las cartas de su pila de descartes en su baraja y las barajan todas, excepto el Az Oculto de Lyson. Esta carta está mal hecha. No se probó o no lo sé, pero es ridículamente fuerte. Básicamente, hacía duelos interminables. Si ya te ibas a acabar las cartas del mazo, solamente usabas esta carta y reciclabas todas tus cartas de nuevo. Los jugadores no se tenían que preocupar por descartar cartas, como sea, las podían traer de vuelta. La carta tiene una especificación de restricción, que impide que el mismo Az Oculto de Lyson regrese al mazo. Pero el detalle es que podemos llevar 4 copias de esta carta, y más importante aún, no importa si está en la pila de descartes. Podemos traerla a la mano con el Busca Pelea, y volverla a usar, haciendo que su restricción sea irrelevante. The Pokémon Company se dio cuenta que los duelos en torneos presenciales duraban una eternidad, y no llegaban a mucho. Sobre todo porque el Az Oculto de Lyson era muy bueno en barajas de control, con Seismito y X. Esta carta fue prohibida el 15 de junio del 2015, así que su tiempo de vida fue de menos de un año, pues la expansión donde salió es de septiembre del 2014 en Japón, y noviembre del mismo año en Estados Unidos. Tenemos otro villano para variar, Getschis. Su efecto es, tu rival le enseña las cartas de su mano, pone todas las cartas de objeto que encuentre entre ellas en su baraja y las baraja todas. Después, tú robas su número de cartas igual al número de cartas de objeto que tu rival haya puesto en su baraja. No solo interrumpes al jugador, sino que robas cartas. Aunque, siendo sincero, su efecto de robar cartas no es tan importante. A veces puede robar dos cartas, a veces tres o seis. Es inconsistente, y por lo regular robar tres cartas en promedio no es tan ventajoso. Es buen bono, no digo que no, pero lo que realmente importa en Getschis es su efecto de impedir que el oponente juegue. Las cartas de objeto son muy importantes, son nuestros buscadores principales o los que nos ayudan a acelerar el juego. Y un poco de contexto, no fue hasta inicios del 2020 que ya no se pueden usar cartas de partidario como Getschis en el primer turno. En la era de Getschis, se podía usar esta carta en el primer turno y dejar casi sin cartas en la mano al rival, lo cual podía resultar en una victoria inmediata si el rival no tenía cómo moverse. Esta carta fue prohibida el 17 de agosto del 2018. Ahora bien, con el nuevo cambio de reglas del 2020, hay posibilidades de que se considere quitar de la lista de prohibidas a Getschis, pues Blasco salió de esta hace poco. Era un acelerador de evolución muy bueno, pero como ya no se puede usar en turno 1, ya no es tan devastador. Sí, Blasco estaba roto en el juego de cartas. Así que hay chance de que le pase lo mismo a Getschis. Aunque la diferencia es que interrumpir al jugador siempre es bueno, sin importar el turno, pero debo admitir que es de las cartas menos poderosas de la lista de prohibidas. Es destacable que varios Pokémon malos de los videojuegos principales suelen ser buenos en el juego de cartas, y uno de esos es Archeops, específicamente el que salió por primera vez en la expansión Nobles Victorias. Lo que hace tan bueno a Archeops es que al contrario de su contraparte de los videojuegos, aquí sí tiene una muy buena habilidad. Los jugadores no pueden jugar ningún Pokémon de su mano para evolucionar a sus Pokémon. Es una habilidad que impide una de las mecánicas principales del juego, lo contrario del bosque de plantas. Se supone que estaba balanceado porque los fósiles son lentos de jugar, y esta habilidad se activaría ya en etapas avanzadas del juego. Pero en duelos primigenios, salió el truco de la bola oculta de Magno. Sí, así se llama. Básicamente lo que hace es dejarte colocar en la banca un Pokémon lucha de tu pila directamente si no tienes cartas en tu mano, más que la bola de Magno, y robar 5 cartas después, lo cual es relativamente fácil de lograr. Así, Archeops puede colocarse sin necesidad de esperar turnos para evolucionar e interrumpir las próximas jugadas del oponente. En la actualidad los Pokémon básicos son mejores con tanto GX, pero la evolución aún es una mecánica importante para muchas barajas. Y la habilidad de Archeops se puede combinar con otras habilidades que impiden atacar a Pokémon básicos, y aún si no se usa Magno se puede tener acceso rápido a este condito prisma. Archeops fue prohibido al mismo tiempo que el bosque de plantas en agosto del 2017, y no veo que esta ave prehistórica salga de las prohibidas en un futuro próximo. ¿Adivinen qué? La bola de Magno también está prohibida. Al parecer Magno sí las tiene bien puestas. Y es curioso, varios antagonistas están prohibidos, incluso Luzamain lo estuvo durante un tiempo. Me pregunto si esta carta estará inspirado en Nicol Bolas. Hmm. Como sea, prohibir Archeops no fue suficiente. Resulta que hay varios Pokémon tipo lucha con excelentes habilidades que se supone deben ser lentos de colocar. Pero gracias a la bola de Magno, se pueden poner rápidamente. Pokémon como Kabutops, Galate y Omastar pueden ser un verdadero problema si se colocan en turno 1 o 2. Limitan e interrumpen drásticamente al oponente, y la bola esta de Magno es la causante de esto. Así que en febrero del 2019, por fin nos deshicimos de la bola de Magno. Así de simple. Los mazos de control siempre han sido un problema en el formato expandido. Es muy molesto lidiar con estos. Se especializan en impedir que el oponente haga jugadas, y se han prohibido varias de estas cartas, porque aunque separadas no sean la gran cosa, sus combinaciones son muy poderosas. La tarjeta roja y Mars Shadow de Leyendas Luminosas tienen el efecto de barajar la mano del rival y hacerlo robar 4 cartas. Un efecto que por sí solo es muy bueno. Esto se puede combinar con cartas como Jesse y James o la Macarra. De hecho, James y James fue prohibida antes de que saliera fuera de Japón. Son partidarios que descartan cartas de la mano del oponente, así que si dejaste a tu rival con 4 cartas, tienes el potencial de hacerle la vida de cuadritos y solo dejarle una sola carta en la mano. Para peor tenemos el Piolet Rompedor, que nos permite ver las primeras 3 cartas del mazo del oponente, elegir una de esas, barajar el mazo y colocar hasta arriba la carta que elegimos. No solo lo dejamos con una carta en mano, decidimos cuál será su siguiente robo. Luego tenemos ahora un Gurú de Ultra Prisma y Sableye de Oscuros Exploradores. Tienen un ataque que permite reciclar las cartas de tu pila de descartes y así nunca quedarte sin recursos mientras tú sí puedes desgastar al oponente. Y sí, podemos reciclar las cartas antes mencionadas para nunca quedarnos sin material para fastidiarle la vida a nuestro desafortunado rival. Otra forma de molestar a tu rival era con el sello Reinicio. Hace que baraje su mano y robe cartas igual al número de cartas de premio que le queden. Tu rival se podía quedar con 3 o menos cartas en mano al instante en etapas avanzadas del duelo y si a eso le aplicamos la macarra, se quedaba sin cartas en la mano tal cual. Y es por esto que estas cartas tan molestas fueron prohibidas, por considerarse tediosas y muy dominantes. ¿Y saben qué? Qué bueno, se lo merecen. Conozco algunas personitas raras que les ocasiona ciertas sensaciones este personaje. La bruja fue prohibida en agosto del 2018. Tiene el efecto de impedir que tu adversario use habilidades de Pokémon durante su siguiente turno. No parece la gran cosa, pero hay detalles a considerar. Existe una carta muy buena, Garbodor. Lo que hace es impedir habilidades en ambos oponentes mientras tenga una herramienta equipada. Es una carta que necesita evolucionar y una herramienta. Sobre esto deshabilita a ambos jugadores. La bruja es mucho más abusiva. Tú puedes usar las habilidades que quieras, pero tu oponente no podrá y no requiere ninguna especificación para activarse. Es un efecto muy gratuito. El formato expandido suele enfocarse en negar habilidades, pero las formas de hacerlo requieren ciertas condiciones, como la de Garbodor o la de Glaceon GX, que apaga habilidades de Pokémon EX y GX solamente y debe estar en el puesto activo. Y básicamente es eso. Es una carta injusta. Tú puedes usar las habilidades que quieras mientras el rival se atasca. Garbodor ve uso actualmente y hay formas de jugar contra este, pero con la bruja, no, no había nada que hacer. Le sorprendería saber que de hecho existen dos cartas de 1-1 prohibidas, ambas de la expansión Truenos Perdidos. En esencia son como Exodia. Tienen una habilidad de hacerte ganar el duelo si ciertas condiciones se cumplen. El primero tiene la habilidad Daño, que dice lo siguiente. Una vez durante tu turno, antes de tu ataque, si este Pokémon es tu Pokémon activo y si hay 66 o más contadores de daño en tus Pokémon en banca, puedes usar esta habilidad. Si lo haces, ganas la partida. El otro tiene la habilidad Mano, y dice esto. Una vez durante tu turno, antes de tu ataque, si este Pokémon es tu Pokémon activo y si tienes 35 o más cartas en tu mano, puedes usar esta habilidad. Si lo haces, ganas la partida. Había estrategias complejas y largas que te permitían ganar el duelo en automático. No habían tenido éxito en competencias oficiales, pero The Pokémon Company pensó que podrían usarse en formatos expandidos y romperse en ciertas combinaciones, y para ahorrarse futuros problemas, las prohibió. Algo un poco controversial porque no demostraron estar muy rotas, pero fue una medida preventiva. Ambos Unown salieron en Estados Unidos en noviembre del 2018 y fueron prohibidos en febrero del 2019. Tuvieron un periodo de vida de solo 4 meses. Puzzle Temporal Otra prohibición polémica Se usaba por su segundo efecto. Si se juegan dos de estas cartas en un turno, puedes recuperar dos cartas de la pila de descarte y ponerlas en tu mano. Un efecto muy, pero muy bueno. Casi todos los mazos las usaban. Aunque la gente no las consideraba rotas, solo sumamente dominantes. Según el comunicado oficial, esta omnipresencia fue decisiva para la prohibición, y se supone generaría más variedad en el formato expandido, lo cual fue en parte cierto. Fue una pérdida muy dolorosa para la mayoría de mazos. Pero ni modo, la vida es injusta. Sí, así es. Fla de B está prohibida, específicamente la versión de luz prohibida, irónicamente. Su habilidad permite evolucionarlo si saliste en segundo lugar. Esto no sería relevante si no existieran cartas de Floet y Florges que generan control de la mano del oponente. Y esta habilidad les da acceso rápido y efectivo. No hay mucho que decir. El control y acelerar evolución es muy bueno y molesto. No sé por qué siguen haciendo cartas así, sinceramente. Cuando se reveló esta carta, todos vieron potencial en ella, pero pocos se imaginaron que sería tan abusiva y maloliente. Estrategia del Teniente Sorge de Vínculos Indestructibles es una tontería de carta. Es un partidario que solo se puede usar si te quedan más cartas de premio que a tu rival. Y permite usar tres partidarios en un turno, incluida esta carta. Los partidarios solo se pueden usar una vez por turno justamente por sus efectos tan buenos. Usar dos de ellos es sumamente bueno y catastrófico. Es como esa vez que en Yu-Gi-Oh! se les ocurrió la brillante idea de que Makiura te dejara usar trampas desde tu mano. No tardaron en salir combos muy tontos que te hacían ganar en turno uno o dos. De hecho, Luzamind estaba prohibida a causa de Sorge, ya que Luzamind te permite recuperar partidarios de la pila, pero el problema no era Luzamind. Se supone que Sorge tiene esta condición de que no se puede usar a menos de que tu rival tenga menos premios, pero hay formas de acelerar esto, justamente con otras cartas prohibidas. Mismegius, también de vínculos indestructibles, que puede evolucionar en turno uno con la Piedra Noche, y su habilidad es robar cartas hasta que tenga siete en la mano, y este Pokémon queda fuera de combate, haciendo que tu rival tome un premio. También estaba la insignia del recorrido insular, una herramienta que se equipa a Pokémon GX y también a EX. Les quita 100 puntos de salud a cambio de que el rival tome un premio menos cuando son debilitados, pero la gente la usaba para equipársela a Hirachi EX. Tiene 90 puntos de salud, es decir, se debilita al instante con la herramienta. Se usaba para dejar con uno o dos premios al rival, y después usarle el sello reinicio para así dejarle dos o una carta en mano. Ya con más premios podíamos usar a Sorge y desencadenar combos marranos como con Giratina y Garchomp EX, que dejabas sin banca al rival, ganando en automático en tu primer turno. Eran combos horribles que originalmente no debían ocurrir, algo así como el combo que te generaba mana infinito en Magic, solo que aquí ni dejabas jugar al oponente, una barbaridad. Sorge, Miss Magius y la insignia están prohibidísimos en expandido, y de hecho, Miss Magius es una de las dos cartas prohibidas en Standard. La otra carta que actualmente está prohibida en el formato Standard, además de Miss Magius, es Maligna y Junkoman. Ya saben, esos personajes inolvidables de la franquicia. Sí. La carta dice lo siguiente, descarta las primeras tres cartas de ambos mazos, y opcionalmente, podemos descartar tres cartas de la mano y ambos jugadores descartan Pokémon hasta tener tres en la banca. Esta carta es buena en los arquetipos destinados a ser 1000, que significa descartar cartas del mazo enemigo para hacerlo perder por falta de cartas en este. Actualmente está prohibida solamente en Standard, donde es más difícil tratar con ella. Supuestamente. No se ha tomado la decisión de prohibirla en expandido, como pasó con Miss Magius, que está prohibida en ambos formatos. De hecho, actualmente es la única carta en esta posición, las prohibiciones en Standard son muy raras. Y digo supuestamente porque hay varias personas que creen que la carta no está rota, pero se prohibió solamente para que Eternatus V Max fuera bueno y la gente comprará cartas de la última expansión. Lo cual, sinceramente, no suena tan descabellado, ya que sí, la carta no está tan rota, pero hace counter a Eternatus, que le gusta tener mucha banca. Como sea, ya se anunció que habrá un rediseño de la carta y de hecho tendrá un errata, una corrección de texto, lo cual sí es muy raro. Casi nunca se hace eso y con tanta urgencia. Pero bueno. La prohibición de esta carta fue sorpresivo para muchos, pocos lo esperaban y tuvo efecto hace poco, el 27 de noviembre del 2020. Milotic de la expansión Destellos de Fuego llegó a ver uso competitivo, pero no se diría que estaba rota. Para entender por qué hasta ahora se hizo muy poderosa, hay que leer su habilidad y tener un poco de contexto. Una vez durante tu turno, puedes dejar fuera de combate a este Pokémon. Si lo haces, une tres cartas de energía básica de tu pila de descartes a uno de tus Pokémon, excluidos los Pokémon EX. La clave está ahí mismo, excluidos Pokémon EX. Esto en su tiempo la hacía balanceada, los Pokémon EX eran cosas poderosas, acelerarles energías podría ser mala idea, pero con el tiempo salieron los GX y VMAX, y Milotic puede acelerar energía a estos amigos. Existía un combo con Trivenant y Dusnark GX que al acelerar las energías requeridas para su ataque, podía interrumpir al jugador fácilmente y en algunos casos, dejarlo sin mano. Fueron muy dominantes en un torneo oficial del año pasado, y esa fue la gota que derramó el vaso. La pieza clave era Milotic, y bueno, se prohibió y de hecho funcionó. Sin este, Trivenant y Dusnark GX ya no sirven. Junto a Milotic, se fue otro Pokémon muy conocido por los jugadores competitivos, posiblemente uno de los Pokémon más buenos que se hayan visto. Shymin EX de cielos rugientes. Su habilidad es de las mejores. Cuando lo pones de tu mano a la banca, roba cartas hasta tener 6. O sea, que usas las cartas de tu mano y luego pones a Shymin y robas más cartas. Lo curioso está en que este efecto no es una vez por turno. Y con la llegada de la red levante que permite levantar un Pokémon en juego a tu mano, esta carta es sumamente buena. Antes lo era, pero ahora lo es mucho más. No sé quién fue el genio que a la red levante le puso que no se podía usar con GX y VMAX, pero sí con EX. Lo primero que se me ocurrió y a miles más fue usarlo con Shymin. Con este combo tienes un robo abusivo de cartas en un turno con solo un Shymin, porque recordemos, podemos llevar hasta 4 Shymin en un mazo. Shymin EX es posiblemente una de las cartas más usadas competitivamente, y este detalle con la red solamente lo rompió. Su prohibición fue inminente y tal vez regrese si le cambian el efecto a la red levante o si hacen que su habilidad sea una vez por turno. Aunque a estas alturas dudo le presten atención a solucionar este problema solo para quitarle la prohibición a una carta antigua. Muy bien, estas son todas las cartas prohibidas hasta la fecha. ¿Quién sabe si en un futuro liberen algunas o prohíban otras más? Lo que es seguro es que hay cartas muy poderosas en Pokémon, pero le sorprendería saber que hay cartas más rotas que las de este video. Existe otro formato que no se juega en competencias oficiales llamado Sin Límites. Ahí existen combinaciones muy asquerosas. Se usan expansiones más allá de blanco y negro, pero no hay lista de prohibidas, por lo mismo que es Sin Límites. Hay un Porygon 2 que te deja usar partidarios como habilidad dándote dos partidarios por turno o un estadio que salió en la expansión platino. Está muy cerdo. Se llama Broken Time Space que permite evolucionar a todos tus Pokémon el turno que fueron colocados. El bosque de plantas gigantes se queda menso a comparación. Pero bien, eso ha sido todo por esta ocasión. Sé que hablar del juego de cartas es raro en este canal, pero si les gustó lo que vieron no duden en compartir este video con sus amigos, dejar un buen like y suscribirse. Puede ser que si tiene éxito este video que me costó noches de mi vida, haga más sobre el tema. Ya no les quito más su tiempo. Ahora sí, me despido, cuídense mucho, nos vemos. ¡Gracias!